Bueno, ¿qué tal llevas el turno? Bueno, pues no está mal, lo que pasa que sabemos que hoy vamos a tener acción. Pues sí, porque creo que va a haber un unboxing. Creo que viene ya, vámonos. Bienvenidos bibliotecarios a la biblioteca del Templo Jedi, como siempre. Y hoy tenemos un nuevo unboxing que os va a volver locos. Tenemos paquetón. Novedades de diciembre. ¿Qué será? Vamos a ver si vemos algo. No se puede ver. Vamos a abrir. Vamos allá con el vídeo. Bueno, vamos a abrir. Con el estilo Gorka. Que es con ansia y rápido. Bueno, fijaros, fijaros qué maravilla. Lo que nos acaba de llegar. El archivos rebeldes de Star Wars. Qué pedazo de maravilla. Ya sabéis de la colección en la que tenemos diferentes lados de Star Wars. Aquí los rebeldes, pero hemos tenido de los Sith, de los Jedi y unos cuantos más. Luego, ¿qué más viene aquí? Fijaros en el último tomo que ha sacado Planeta Comic. El recopilatorio de la adaptación al cómic de los últimos Jedi. O Jedi, como queráis llamarle. Para mí, Jedi. Que adapta la película, el episodio 8. Fijaros qué maravilla. En un tomo que es más grande que los tomos normales. Cómo viene recopilando Planeta en estas adaptaciones. Y por último, y lo más espectacular. Fijaros. ¡Tatatachán! Ya está aquí. El cómo se hizo el retorno del Jedi. Y bueno, una maravilla, un lujo tener por fin completada esta trilogía de guías de lo mejorcito que se ha publicado sobre Star Wars, sobre la trilogía original. Y bueno, pues un lujo poder tenerlo en España, en castellano. Por fin podré leerlo y entenderlo. Fijaros qué maravilla. ¡Guau! Como veis, todas las novedades de Planeta Comic que acaban de salir a final de noviembre. Pero son las novedades de diciembre. Como se hizo el retorno del Jedi. Los archivos rebeldes. Y Star Wars, los últimos Jedi. Bueno, tengo lectura fantástica para una buena temporada. ¿Lo habéis comprado vosotros? ¿Qué os ha parecido? Dejadlo en los comentarios. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! Paさん... Gracias por ver el video.